Tras darse a conocer la colocación de un 1,40% de ferroviar a 12,70€ esta mañana, debemos saber que desde el punto de vista del análisis técnico, las fuertes caídas en la apertura no son nada preocupantes. De hecho, ayer mismo el precio marcó un máximo histórico en los 13,45€ y por lo tanto, solo podemos decir de este subyacente que se encuentra en subida libre, es decir, sin resistencias. Es cierto que en este momento tenemos una primera resistencia en el hueco bajista de hoy en los 13,37€, pero quiero pensar que será cuestión de horas, o en el pior de los casos de pocas sesiones, que termine anulándolo para desde ahí seguir escalando cotas más altas. Como se puede observar en un gráfico de largo plazo, lo único que tenemos a día de hoy es un importante soporte de los aproximadamente 11,60€ y poco más podemos decir de un título que sigue construyendo mínimos y máximos relativos crecientes en todos los plazos.